¿Qué es la senadora de la democracia cristiana Soledad Alvear? ¿Qué es la senadora de la democracia cristiana, particularmente Jimena Rincón, que haya manifestado su intención, su deseo de ser candidata a la presidencia, que haya primarias? No, yo creo que desde luego ella me lo contó, después surgió en un programa muy espontáneo en que le preguntaron respecto a la disponibilidad y ella dijo, sí, estoy disponible. Ahora, hay muchos disponibles, hay muchos disponibles. No lo han verbalizado así de claro, pero hay... Claro, sí, uno ve que, en fin, tenemos nosotros figuras jóvenes, nuevas, que son figuras. O sea, yo menciono a Claudio Rego, menciono al mismo Ignacio Walker, Jorge Pizarro, son todos nombres que se han ido dando dentro de la democracia cristiana. El pasillo, en conversaciones, o que les preguntan o no, eso es de público conocimiento, o figuras, o personas como Ricardo Lagos Bebe, el mismo Ido Girardi, manifestante en ser candidato. Ahora, muchas cosas es que resulten, en un momento también no puede estar vigente lo de la Carolina Toa. O sea, hay otras figuras. Ahora, yo creo que en política el tiempo es así, y en un minuto o otro puede cambiar el escenario político. Y recordamos en el momento en que se hizo la pausa, que el ministro Goldberg, por ejemplo, no era conocido, además tenía una vellota difícil para que lo reubicara. Y después de lo minero, donde lo hizo fantástico y el rescate resultó, estábamos Chile feliz, y el mundo feliz. Bueno, él repuntó de una manera gigantesca, y lo mismo me ocurrió a Andrés Alamán con Juan Fernández. Lo que yo sí hago una diferencia, porque Andrés Alamán tiene una trayectoria política, y a mi juicio independiente, no estoy de acuerdo, muy positiva, buena. Y en la concertación senadora debieran empezar a sincerarse más personas que están dispuestas y disponibles, así como lo hizo Jimena Rincón, muy espontáneamente, en otros partidos también, a decir si quieren o no ser candidatos. Mire, yo creo que lo importante es que este año nos dediquemos a las municipales, para elegir candidatos alcaldes y concejales. Y que también es un espacio estupendo para que figuras se destaquen. Es un espacio muy bueno. ¿Por qué fue a propósito que me dice las municipales y me viene inmediatamente Laura Albornoz, que va como candidata a Santiago? ¿Por qué se eligió a Laura Albornoz? Había estado circulando hace tiempo el nombre de ella, como una exministra, una exministra que tuvo un gran apoyo en su gestión en el CERNAM. Mucha gente a ella le ha pedido que sea candidata a diputada, en fin, o candidata a alcalde. Y ella estuvo hace algunos meses atrás, incluso se recogió en la prensa, que se pensaba, ella lo había estado pensando, y el partido también, en su nombre para Santiago. Entonces, cuando Claudio Rego, que era otra de las posibilidades, dijo que definitivamente no iba, bueno, surgió naturalmente otra persona que había estado con interés. Y en esto hay que tener lo más importante, tener las ganas. Las campañas son difíciles y hay que tener muchas ganas. ¿La ve enfrentando en primaria, por ejemplo, a Carolina Toda? Sí, o sea, tiene que enfrentarse en primaria a la Toda. O sea, yo creo que las primarias ya las resolvimos y el país espera que tengamos nosotros primarias. Y eso va a ser una gran novedad en relación probablemente a la alianza, no sé si va a ser primaria. Y antes de cerrar, senadora, ¿cómo está trabajando en general la democracia cristiana con este nuevo escenario de inscripción automática y voto voluntario, que cambia completamente el panorama político-electoral al momento de realizarse una elección, sea presidencial, de alcalde? Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Lo primero es que uno tiene que tener completamente claro cuáles son las propuestas para el Chile que viene. Para el Chile que viene, que es un Chile completamente distinto al de 20 años atrás. Y eso significa el tener las propuestas claras. Y eso significa, y ya estamos trabajando en esa dirección, el poder hacerlas presentes. Entonces uno tiene que tener contenido, decirle a la gente, ¿para qué quiero que tú me elijas como alcaldesa o como alcalde o como concejal? ¿Para qué? Yo quiero hacer tal cosa. Y después lo mismo para los diputados, senadores y presidentes de la República. Y lo segundo, mucha calle. Hoy yo creo que las campañas no se van a realizar en, no sé, en grandes escenarios, con una cantidad de gente que escuche un discurso. Yo creo que es mucho más la cercanía y la persona que, y yo me incluyo dentro de ellas, hayamos realizado un trabajo permanente, no solo para las elecciones. Yo mañana voy a estar todo el día en la granja y estoy trabajando permanentemente desde el día que fui electa. Y eso la gente lo reconoce. Bien, senadoras, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Mis deseos de que tenga un buen año a usted. Muchas gracias. En general que sea un buen año para el Congreso, que se aprueben muchas leyes buenas, que es lo que el país espera. Muchas gracias por haber venido. Gracias y que nos vaya bien al país también. Ojalá. Muchas gracias. Ustedes sigan en la sintonía de CNN.